¿Cómo es tu nombre? Fernando. Arevalo. Arevalo. Gómez. Actor. Actor y artista. ¿Por qué? Bueno, es una historia larga, pero algún día que fui a acompañar a un amigo a un casting y entonces yo estaba esperándolo y el director salió y me vio y me dijo, ay vea, usted podría servir y yo hice el casting y me servía. Entonces estoy haciendo eso desde el año pasado.